Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les mostraré cómo obtener el código de una canción Spotify desde su laptop o computadora para poder compartirla. Déjame un comentario recomendándome alguna canción. Dentro de la aplicación de escritorio, vamos a buscar la canción de la cual queremos obtener el código. Ya que la tengamos, damos clic sobre estos tres puntos, seleccionamos compartir y hacemos clic en código de Spotify y ya nos estará apareciendo el código de la canción. Este código se puede escanear en celulares y tablets abriendo la aplicación desde el teléfono y haciendo clic en buscar, pulsar el ícono de la cámara para poder escanearlo apuntando al código. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido.